Ah, 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 dime si es verdad, me dijeron que te estás casando, tú no sabes cómo estoy sufriendo, entonces lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura, será que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando, por las calles gritando, eso me está matando, oh no, te estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando, oh no, es que yo sin ti y tú sin mí, dime que puedes ser feliz, esto no me gusta. Esto no me gusta, es que yo sin ti y tú sin mí, dime que puedes ser feliz, esto no me gusta, eso no me gusta. Y tú sin ti y tú sin ti y tú sin ti.